Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Pérez y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Día mundial de las enfermedades raras. Pacientes encuentran en el cannabis una opción terapéutica. De acuerdo con cifras de la más reciente investigación publicada por Geordis en el European Journal of Human Genetics, existen más de 6.000 enfermedades raras en el mundo y más de 300 millones de personas padecen de ellas. Una enfermedad se considera rara cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas. Se ha identificado que estos padecimientos son un 72% de origen genético. El 70% suele comenzar en la infancia y la mayoría comparten una serie de características, entre las que se encuentran comienzo precoz, dolores crónicos y el desarrollo de déficit motor sensorial o intelectual. Este tipo de padecimientos no solo impacta en la esperanza y calidad de vida, es también un problema social. Se estima que el 65% de estas patologías son graves e invalidantes. De hecho, el 42.68% de estas personas no dispone de tratamiento o si lo dispone no es el adecuado. Tan solo en América Latina alrededor de 42 millones de personas padecen de enfermedades raras. En México, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras calcula que el 5% de la población tienen estas patologías. En 2018, el Consejo de Salubridad General publicó un listado de enfermedades raras reconocidas en el país, en las que están mencionadas 20 patologías, como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, por mencionar algunas. El 29 de febrero se celebra el Día Mundial de Enfermedades Raras, con el principal objetivo de crear conciencia del impacto que estas enfermedades tienen en la vida de los pacientes, así como el de impulsar la investigación en búsqueda de un mayor entendimiento y control de estas patologías alrededor del mundo. Esto fue Notimet, nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.